Hay personas que lo rezan todos los días, pero que lo rezan tan mal, que más bien resulta en una ofensa a la Santísima Virgen. ¿Usted se acuerda de esa frase? Es de Santo António Maclaret, un súper apóstol y sobre todo un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Y también realmente un santo que tuvo una gracia de mostrarnos las cosas como son con palabras fuertes muchas veces, pero que nos ayudan a darnos cuenta, cosas que nosotros a veces como pensamos o tenemos una idea, que Dios todo lo perdona y por tanto a veces la gente entiende muy mal eso. Y entonces Dios que se conforme con lo último, como Dios todo lo perdona se ha de conformar con lo último. No, para Dios lo mejor, sobre todo, además en el rezo del Santísimo Rosario, que es un regalo que nosotros le damos a la Santísima Madre de Dios. ¿Qué le parece, si usted se queda hasta el final de este video, para ver cuáles son las claves para rezar bien el Santísimo Rosario? Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Que importante es saber rezar bien a la Santísima Virgen, si usted, cuando usted está en su cumpleaños o en Navidad y le dan un regalo así súper bien envuelto, bonito, es algo que llena el alma, en cambio imagínese, viene una persona en el mismo empaque que le dieron en la tienda así, no sé, del supermercado, viene y le da así el regalo. Entonces esa persona realmente no está muy interesada, uno agradece, sí, pero uno queda a veces un poco desagradado, que no nos pase lo mismo con el resto del Santo Rosario. Y de hecho no se olvide, antes de empezar, que es súper importante, este es un video no solamente de la teoría del Santo Rosario, también de la práctica, en qué sentido, que durante esta semana, hasta el día viernes, hasta este día viernes, estamos dando, si no se acaban antes, estos rosarios a todas las personas que se inscriben en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, que son las que nos apoyan en este apostolado. Entonces no se olvide por favor de llamar, aquí está el Rosario, en México, en Estados Unidos o en Ecuador, para inscribirse en el grupo de familias, y hasta este viernes, solamente hasta pasado mañana, usted puede pedir este Santísimo Rosario. ¿Le parece? No se olvide por favor de llamar, porque además queda usted, usted llama, inscribe en su nombre y también sus intenciones, porque como un agradecimiento para las familias del Corazón de Jesús, sus intenciones quedan en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Pero vamos entonces a materia, a ver qué es lo que nos dice San Antonio María Clared sobre el rezo del Santo Rosario. Bueno, primero, hicimos un video antes, y usted póngame en los comentarios con confianza, qué palabras fuertes, pero que hacen falta decirlas y entenderlas. Dice, es verdad que algunos lo rezan todos los días, pero tan mal, dice este santo, que antes podría mirarse como un insulto, dice ello, al culto de la Santísima Virgen María, y por ello más bien acarrean la indignación de la Virgen por las gracias. Como decíamos en el video anterior, no es que la Virgen nos ve con mala cara y nos da la espalda y se va, no. Nosotros vemos con mala cara a la Santísima Virgen y nos vamos, porque somos nosotros, en el fondo, el pecado es cuando nosotros nos alejamos de Dios. No es que Dios se aleja en sí de nosotros, es sobre todo nosotros que le cerramos la puerta a las gracias. Ahora, mire, para que tú, como dice San Antonio María Clared, para que tú no vayas a experimentar este mal terrible, te voy a enseñar cómo rezarlo, es decir, no solamente nos quejemos, también solucionemos. Así que mire, vaya apuntando estas claves que nos da San Antonio María Clared. Primero, para rezar el santo rosario hay que ponerse modesto y devoto, vimos eso en un video anterior, dejando toda postura que parezca menos a propósito para hablar con la reina de los ángeles. Algunas personas nos escribían con esas preguntas y usted me puede poner qué opina. Uno puede rezar, si nosotros dijéramos, porque no me vaya a malentender esto, usted solamente reza el rosario en una iglesia, solamente reza el rosario en una iglesia bonita, cuando hay un día de sol, cuando así, porque lo mejor es para la Virgen. No, no, no es tanto eso, porque ahí lo que va a suceder en la práctica es que uno va a dejar de rezar el rosario. Si no, uno tiene que rezar mucho, uno tiene que rezar a diario el santo rosario. Es como dice Nuestra Señora en Fátima, ¿no? Aquí, eso es bonito de esta portada, ¿no? Recen el rosario, todo, le voy a dejar aquí los números. Dejen el rosario, recen el rosario todos los días y todos los días hay que rezarlo. Entonces, por ejemplo, en su casa, récelo. O si de pronto usted va en el camión, en el autobús, récelo. ¿Cuál es la falta de modestia, como dice aquí? No sé, rezar acostado, rezar así, hostesando, rezar mientras uno ve la televisión, por ejemplo. O una cosa que nos decía, rezar, una persona rezar el rosario mientras está viendo el celular. No, y usted no está rezando, no, ahí no. No, porque hay que uno disponerse, como si estuviera hablando con la Reina de los Ángeles, pero en las limitaciones. Entonces, uno, frente a la Reina de los Ángeles, usted imagínese, pide, o alguien le va a visitar y la persona está así, ajá, 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 viendo el celular. Esa persona no nos está atendiendo. Asimismo, uno difícilmente va a atender mientras ve el celular. Va a rezar, perdón, mientras ve el celular. Mire, tampoco hablarás, no dormirás, no pronunciarás bostezando las palabras, ni ahuecarás y arrestarás la voz, ni rezarás como cantando porque promueve esto. O sea, digamos, no lo voy a decir mucho porque daría una mala impresión. Pero hay personas que a veces rezan, ta, 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 ta. Entonces, claro, ahí promueve la indevoción, o sea, promueve la falta de seriedad en el resto del rosario, ¿no? Mire, hay otras cosas también cuando uno reza. A veces, esta duda tenía yo y mire, me la contestó San Antonio María Claret, usted me pone en los comentarios. ¿Qué decir cuando uno reza en conjunto? Mire, no comenzarás a rezar, ¿sí? Hasta que hayan concluido los demás. Además, porque da fastidio oír, como algunos empiezan el Santa María, Madre de Dios, cuando los otros aún no han llegado a la mitad del Dios, te salve María. Y eso suele pasar, no sé si le ha sucedido en algunas ocasiones, que a veces se reza en conjunto el Santo Rosario y hay uno que reza rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Y otros, en cambio, que rezan así lento, Dios te salve María. Entonces, las personas que rezan lento se desesperan con el que reza rápido. Y los que se rezan rápido se desesperan con el que reza lento. ¿Y qué pasa? La gente acaba pensando en cómo reza el otro en vez de pensar en la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Nunca comience a rezar. Quien dirige el Rosario, uno también siempre tener esto en mente, no comenzar a rezar hasta que el otro haya terminado, ¿ya? Siempre hacer así. Porque dese cuenta, como esto me encantó por eso de este texto, y póngame usted en los comentarios qué opina. Como uno tiene que tratar de darle lo mejor a la Santísima Virgen, ¿verdad? Porque qué gracia más grande es tenerla en nuestras vidas. Entonces, mire, además porque esto dice así, cuando uno se pone a rezar sobre el otro, echa todo a perder y forma una algarabía con que solamente se divierte el demonio. Dese cuenta, cuando uno reza mal, el demonio se divierte. Qué fuerte, ¿no le parece? Porque a veces uno piensa que eso no pasa, que el demonio es tan lejano. Hasta en eso se mete, hasta en la oración. Mire, no lo hagas, pues tú así, procura con cuidado que todas las palabras vengan con una pausa regular, que se pronuncien enteras las palabras y no como masticadas o entrecortadas. O sea, no es eso de blablabla, o sea, tampoco tan tan rápido, no. Hay personas que hablan más rápido, yo hablo rapidísimo, siempre me dicen eso, hasta en los comentarios me disculpo por eso. Entonces, así, más bien ir pausando, tomar pausas, tal, tal. Que se dé lugar a que los compañeros puedan hacer lo mismo, que este rezo del rosario lleve a la calma. Y que todo vaya con edificación, es decir, para que todas las personas crezcan espiritualmente. Por cierto, que si hubieses de hablar con una reina de la tierra, si usted fuese a hablar con la reina, la persona más importante del país, ¿no? Procurarías no solo estar modesto y compuesto en su presencia, sino que pondrías gran cuidado en lo que vas a hablar y gran atención en lo que ella te hablará. Eso, bueno, digamos, si uno va a hablar con una reina, pues más, pero hoy en día como es tan difícil, digamos, en nuestros países ya no hay reinas en sí. Si usted va a una entrevista de trabajo, si una persona va a una entrevista de trabajo, va con modestia y habla bien. No se sienta, imagínense, una persona llega a hacer una entrevista de trabajo y no, no, no. Eso no puede pasar. Con modestia. Entonces, si uno en una entrevista de trabajo, algo tan así mundano, o sea, de mundo, ¿no? ¿Cómo uno no va a estar más bien compuesto con la Santísima Virgen, no le parece? Me pone usted en los comentarios lo que opina. Y no se olvide, siempre le insisto, porque hasta el viernes solamente tenemos esto, el rezo del Santo Rosario. No se olvide, por favor, de llamar a pedir su Rosario. Aquí hay algo más, mire. Y para que puedas alcanzar las gracias corporales, espirituales y temporales y eterna, que suelen concederse a los que devotamente rezan el Santo Rosario. Quien reza devotamente, quien reza devotamente el Santo Rosario tiene muchas gracias espirituales, incluso temporales y a veces corporales. No es lo común que uno enfermo, uno está enfermo, reza el Santo Rosario y se cure. Eso no es lo común, pero a veces pasa, ¿no? Uno siempre tiene que por eso rezar mucho el Santo Rosario. Dice, ah, mire, qué buen consejo esto. ¿Qué pensar? Pondrás, dice, pon delante de tu consideración las personas que concurren en cada uno de los misterios que meditas. Qué buena idea. Usted está rezando el misterio de la visitación. Piensa en la Virgen María, piensa en Santa Isabel, piensa en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en el vientre materno de la Santísima Virgen, como dicen, realmente de cierta manera es algo también que muestra lo nefasto del aborto, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo ahí en el vientre materno ya estaba ahí haciendo apostolado con San Juan Bautista, que también estaba en el vientre materno. Mire, ahí está una pequeñísima reflexión para el Santo Rosario. Es maravilloso. Entonces, hay que poner uno siempre frente a los ojos, en el pensamiento a las personas que están ahí en el rezo del Rosario, ¿no? Y esto te ayudará también para conocer cuánto han hecho Jesús y María para salvarte. Usted, la salvación suya que me está escuchando, la mía también, pero la suya también. ¿Cuánto valió su salvación? ¿Cuánto valió la mía? ¿Cuánto valió la salvación de sus hijos, de su familia? Un Dios morir en la cruz. Eso es lo que se piensa en el Santo Rosario. Hay una frase, este, me voy a dejar aquí los números, este en el portarrosarios, le llega con este, con eso, yo a veces me olvido de unas cosas. Le viene su Rosario, le viene con este portarrosarios de aquí, ¿no? Y mire, aquí tiene en el portarrosarios una parte donde están las virtudes, méritos y beneficios del Santo Rosario. Usted me pone en los comentarios si le gustaría que hablemos un poquito más de estos méritos. Pero mire, nos enriquece de gracias y méritos. El Santo Rosario nos adorna de méritos que no tenemos, son méritos que la Santísima Virgen nos permite tener. Todo eso nos da el rezo del Santo Rosario. Por eso, nuevamente, no se olvida hasta el día viernes, vamos a repartir esto para todas las personas. Este es un regalo especial, esta es una forma de decir gracias a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios las bendiga, porque son por ellas que hacemos este apostolado. Sin ustedes, familias del Corazón de Jesús, esto fuera un simple canal de YouTube, no fuera un apostolado. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del Sagrado Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella nos permite, nos vemos también el día de mañana.